Sí ¿Qué es? ¿La culata? Sí Una de esas Cholijo, ande carajo Ahí, vamos ahí Acá verán Cholijo, así que la cordita ¿Esa va bien? Cholijo, ande carajo Tengo uno acá adentro Cholijo, ande carajo Cholijo, ande carajo Cholijo, ande carajo Cholijo, ande carajo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No hay un fusil de asalto. 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 Para la derecha tiene que ir para allá. Oh, 33, se hace hasta las bolas. Chéder. Chéder. A full fledged jack is the drop. ¡Ah, mirá boludo! Seguí, seguí atiendo, seguí atiendo. Que por onda boludo. Mandar el mensajito que necesita medicina, bro, a ver si algún... Nah, están todos lejos, así Pero estuvo bárbaro, soy No, no sé, encima no lleva ni en pedro No, pero llegué bastante lejos, boludo, a ver con esto Me dejó retirado Me dejó retirado, boludo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dónde está el video ¡Gracias! 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 ¡Otra vez! No, yo sé el amarillo ¿Quién te mata? Perra, que hijo de puta ¿Quién te mata? 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 Gracias.